Oh, oh no, oh no, oh yeah Si, sabes que ya llego un lado mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres mi mar y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan